Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Es considerado tan temible como inteligente dentro de las figuras de los capos narcos mexicanos, pero lo que hace realmente fascinante su perfil es una habilidad que cualquier líder criminal desearía, no ser atrapado jamás. Así como escuchan, El Mencho ha probado ser el criminal más escurridizo de la historia del narcotráfico en México. Por eso en el video de hoy vamos a contestarles los siguientes interrogantes. ¿Quién es este criminal? ¿Qué es lo que lo hace tan peligroso? ¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares de recompensa por cualquier información que conduzca a su captura? El Mencho nació supuestamente en Michoacán, México, el 17 de julio de 1966, y decimos supuestamente, porque al día de hoy no existen registros que lo confirmen, lo cual tiñe aún más de misterio su figura. Desde muy temprana edad mostró su capacidad para la delincuencia y el hambre de ascender al poder, lo cual lo hizo sumarse a organizaciones criminales pequeñas. Dentro de sus primeras actividades delictivas, cumplió la tarea de ingresar a Estados Unidos de forma ilegal con documentación falsa, distribuyendo drogas para expandir la red de comercio de su organización. Más tarde, en la segunda mitad de los años 80, ya instalado en San Francisco, empezó a estar más involucrado en el narcotráfico pesado, distribuyendo y contrabandeando metanfetaminas. En estos años, fue detenido varias veces en territorio norteamericano, incluso llegando a estar privado de su libertad. En una de sus salidas de la cárcel, el Mencho volvió a México y dio uno de los giros más increíbles en su carrera criminal, aunque esta vez no trató de unirse a un cártel, sino todo lo contrario. Se enlistó en las fuerzas especiales del ejército mexicano. Sí, aunque suene insólito, este criminal se formó como soldado aprendiendo a usar armamento e incluso adquirió conocimientos sobre estrategias y tácticas militares. Por un lado, hay quienes dicen que Nemesio Oseguera Cervantes sintió arrepentimiento y quiso abandonar la vida criminal para unirse a las fuerzas de seguridad a modo de redención. Por otro lado, hay quienes sostienen que sabiendo lo que vendría en la vida de el Mencho, todo fue una estrategia muy bien pensada para adquirir conocimientos y herramientas que luego lo llevaran a la cima en su búsqueda de poder. Precisamente gracias a su conocimiento militar, fue contratado por el Cártel del Milenio para desempeñarse como custodio de sus líderes, protegiéndolos de atentados y ataques. Sin embargo, la ambición del Mencho, ampliamente reconocida, superaba con creces esas simples tareas. Aquella organización milenaria era tan solo una rama bajo el mando del Cártel de Sinaloa, y si algo no le gustaba a Nemesio Oseguera, era que su grupo estuviese sometido al poder de otro cártel. Cuando el capo de los milenarios fue apresado, se generó un vacío de poder que el Mencho tenía planeado ocupar. Sin embargo, el Cártel de Sinaloa lo hizo a un lado y nombró a uno de sus hombres para tomar el liderazgo. Esto significó un golpe terrible a la codicia del Mencho, el cual no se iba a quedar de brazos cruzados ante la actitud insultante de los capos de Sinaloa. Era el año 2010 cuando comenzaron los enfrentamientos dentro del cártel por la lucha del liderazgo, donde por un lado se encontraba el bando de los de Sinaloa y por el otro, el Mencho y sus fieles seguidores. La gente de Oseguera, que se empezaron a hacer llamar los Matacetas, se movieron rápido y lograron asesinar a todos sus detractores, generando complicaciones internas para el sistema de poder que sostenía al cártel de Sinaloa. Finalmente, la violencia del Mencho rindió sus frutos, haciendo que su agrupación ganara la guerra, consolidando su poder en el oeste de México y sellando la firma sangrienta que identificaría para siempre a este líder narco. En ese momento nace el temible cártel de Jalisco Nueva Generación, más conocido por sus siglas CJNG, al mando de Oseguera Cervantes. El terror empezó a respirarse en el aire a lo largo y ancho de México, cuando el Mencho comenzó a hacer de la violencia una forma de conquista y consolidación de poder. El resto de los líderes narco, como el Chapo Guzmán, acudían a la violencia extrema solo en casos particulares, pero el CJNG hacía de los asesinatos en masa, tortura de enemigos y exhibición de cuerpos en la vía pública, un trabajo de rutina. Entre los hechos más atroces cometidos por el cártel de Jalisco, se encuentra el imperdonable asesinato de dos niños. En primer lugar, una pequeña de 10 años asesinada por error, pensando que era la hija de un adversario, por la que el CJNG nunca pidió disculpas. En segundo lugar, la sanguinaria muerte de un hombre, presuntamente miembro de un cártel enemigo, y su pequeño hijo, haciéndolos explotar por los aires con dinamita, mientras los sicarios filmaban todo con sus teléfonos. El Mencho estaba demostrando que no tenía límites y que esta forma sangrienta de hacer negocios y ganar territorio, habían llegado para quedarse. Esta primera confrontación fue fundamental para que el CJNG pudiera avanzar sobre el manejo del negocio de la droga en Tijuana, que en ese momento estaba a cargo del cártel de Sinaloa. Dicha zona había sido muy codiciada por todas las organizaciones narco, ya que significaba un corredor de acceso directo a las ciudades en el oeste de los Estados Unidos. El dominio de esta ruta y el paso a Norteamérica habían sido la obsesión del Mencho, debido a que implicaban el ingreso al negocio del narcotráfico en ese territorio, el cual tenía un valor estimado de más de mil millones de dólares. La violencia desmedida de Oseguera Cervantes estaba motorizada por conquistar el territorio y sus operaciones para él y los suyos, pero también sabía que tenía que ser cuidadoso para no ser atrapado y destronado. Si algo se sabía del Mencho es que era muy inteligente, y es por eso que diversificaba el dinero que ganaba con el narcotráfico fundando empresas en Estados Unidos, las cuales ponía nombre de sus familiares más cercanos con el fin de burlar a las autoridades. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el gobierno norteamericano empezó a embargar esas empresas y apresar a todos los parientes del Mencho, debido a que todo ello provenía del tráfico de drogas, lo que significó un golpe financiero muy duro para el líder narco y el CJNG. Todas estas circunstancias dotaron de valor al Estado mexicano para enfrentar al cártel de Jalisco de forma más directa, situación que encolerizó al Mencho y lo hizo reaccionar de la peor manera, aumentando aún más la violencia con tal de mantenerse en el poder. La contienda entre el CJNG y las Fuerzas Armadas mexicanas dejó severos atentados a lo largo de 2015. La mayoría de estos ataques eran para mantener a las autoridades alejadas de sus negocios, por lo que los hombres del Mencho emboscaron operativos no relacionados con el cártel, liquidando agentes a sangre fría. Cuando la violencia se tornó insostenible, el Ejército mexicano planificó un operativo específicamente en contra del CJNG para detenerlo de una vez por todas. Después de una cuidadosa planificación, los soldados de las Fuerzas Militares mexicanas llegaron al territorio del Mencho a bordo de dos helicópteros EC-725. Sin embargo, el CJNG, armado con fusiles de asalto y lanzacohetes RPG rusos, los estaban esperando en la emboscada perfecta. Los soldados mexicanos intentaron emprender la retirada, cuando uno de los EC-725 fue alcanzado por un misil y descendió hecho una bola de fuego hasta estrellarse. Ocho soldados murieron en el acto y solo uno sobrevivió, aunque su cuerpo quedó completamente calcinado, dejándolo desfigurado para siempre. El caos reinaba en Jalisco y sus alrededores, haciendo que la sociedad viva una verdadera guerra civil. Todo parecía un descontrol, pero en realidad se trataba de una estrategia cuidadosamente planeada por el Mencho. El estado de situación era tan grave que era imposible para las Fuerzas Armadas mexicanas dar con el paradero de Oseguera Cervantes. Es por eso que las Fuerzas de Seguridad norteamericanas, viendo la situación de alerta en la que se encontraba el país vecino, comienza a ofrecer una recompensa impresionante por cualquier información que ayudara a dar con el paradero del fugitivo más buscado. Tras la captura del Chapo Guzmán en 2016, el cártel de Sinaloa, eterno rival del CJNG, quedó debilitado, situación que fue aprovechada por el Mencho con gran astucia. El líder narco pactó una especie de tregua con sus rivales, lo que consistió básicamente en avasallar a la organización de Sinaloa bajo el ala del CJNG y así hacerse con el manejo del territorio. Hoy el paradero del Mencho es desconocido, aunque sus lugartenientes sostienen que sigue comandando el CJNG desde las sombras. Llegando al final del video, podemos decir que lo que lo convierte al Mencho en un criminal único es el hecho de haber logrado evadir infinitos intentos de captura y seguir siendo por tanto tiempo uno de los narcos más poderosos de México. Hasta aquí el video, si les gustó o saben algo del paradero del Mencho, no olviden dejarlo en los comentarios.